Exponentes de las mejores marcas de café estuvieron en Urrao durante las tradicionales fiestas del Caciquetoné, en el preámbulo del Festival Nacional de Café de Altura, donde una taza de café tostada y servida en caliente llevó a los presentes por un viaje de aromas y sabores sembrados en los municipios de Betulia, Caicedo y Urrao. Esto no es solo hablar de café y de turismo, sino que es un hermanamiento. Aquí tenemos a los de Caicedo, a los del municipio de Betulia, a los del municipio de Concordia, con sus mejores cafés. Aquí representados en el municipio de Urrao. Entonces es muy chévere porque hoy un evento de estos nos pone a conocer realmente cómo está la cafecultura de nuestra región y de nuestra provincia. El motivo de mi visita el día de hoy es venir y hablarle a los productores un poco cómo a través del procesamiento en su finca pueden mejorar la calidad de esos cafés para llegar a mercados más atractivos. Muy contentos de estar en Urrao, hablar del procesamiento y cómo los productores pueden mejorar esas condiciones de calidad de su café a través de un buen manejo de la poscosecha en finca. No solo era probar esta bebida, una de las más consumidas en todo el mundo, sino conocer cómo fue su origen, siembra, cosecha y tostado. Todo un viaje por el producto insignia de Colombia y que por años la mejor taza de café ha salido de esta región. El café de alturas habla de cafés que están sembrados a unas alturas sobre el nivel del mar de más de 1.800 metros, ¿cierto? Urrao está en 1.800 metros en el sector del casco urbano, pero la mayor parte del café de Urrao está sembrado a 1.900, 2.000 y hasta 2.100 metros sobre el nivel del mar, lo cual potencia las calidades y sensoriales del café. El nuevo mundo o digamos el nuevo mercado del café está buscando pagar más por cafés más finos y de mucha más calidad. Cuando hablamos de calidad se trata de factores sensoriales y aromáticos que puede presentar el café. Este preámbulo es solo una pequeña muestra de lo que será el Festival Nacional de Café de Altura, que se realizará en Concordia en el mes de noviembre.